¿Puedo solicitar mi asilo político aunque todavía no esté en Estados Unidos? Esta es una pregunta que nos han hecho mucho esta semana por redes sociales y te la quiero contestar el día de hoy. Recuerda que yo soy Sofía Rivera de aquí de Dino Los Abogados, la firma que ha ayudado a más de 100 mil inmigrantes y acuérdate que yo no soy abogada por el abogado Bert, me dijo que te dijera eso. Bueno, el otro día estaba hablando con la abogada de Cire, que es la encargada de los casos de asilo en esta firma, y me estaba diciendo que una persona necesita estar en Estados Unidos para poder aplicar al asilo político, es decir, no lo puedes hacer si todavía estás en tu país de origen. Ahora, ¿qué tienes que hacer cuando ya llegues a Estados Unidos? Si te agarran en la frontera o tú te entregas, entonces les dices que quieres aplicar para asilo, que tu vida corre peligro en tu país de origen y así, ellos te van a dar una serie de papeles y de citas para ver algo que se llama miedo creíble, el cual pues básicamente te hacen una entrevista para ver que tu caso sí aplica para asilo. Y bueno, luego te dan un notice to appear, que es como para que te vayas a presentar a corte y todo, pero mucha gente se confunde y cree que este papelito que les dan es como, ah, pues ya solicité mi asilo, ya nada más tengo que esperar la fecha de corte y ya está todo bien, en seis meses me llega mi permiso de trabajo, pero no. Una vez que ya te dejan ir y te dejan entrar a Estados Unidos, tú tienes que buscar a un abogado para presentar tu caso de asilo. No te lo dan automáticamente, tú lo tienes que presentar con la ayuda de un abogado. Y luego, algo muy importante que tienes que saber es que solamente tienes un año para presentarlo. Entonces, por ejemplo, ahorita que es enero 24, si entraste en enero del año pasado o en febrero del año pasado, tienes que darte prisa porque solamente tienes un año desde que entraste para presentarlo. Ahora, ¿por qué te estaba diciendo que mucha gente cree que automáticamente a los seis meses te dan un permiso de trabajo? Bueno, porque sí te pueden dar un permiso de trabajo como los que traigo aquí, cuando solicitas el asilo. Entonces, entras, solicitas ayuda con un abogado, lo contratas, mandan tu paquete de solicitud de asilo y a los 180 días, es decir, a los seis meses, ya podrías tener un permiso de trabajo, obviamente, si calificas. En TNUDO tenemos 19 años ayudando inmigrantes con este tipo de casos. Tomamos casos en todo el país y tenemos a abogados especializados en casos de asilo. Entonces, si tu vida corría peligro en tu país y por eso te viniste y quieres que te ayudemos a arreglar, llámanos o mándanos un mensaje. Tenemos consultas gratis. Vamos a estar esperando tu llamada. Gracias. 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 Gracias.